Buenos días, ¿qué tal? De nuevo aquí en Bruselas, en vuestro Parlamento, en una Bruselas absolutamente primaveral, con todos los jardines en flor y con las hojas brotando con la fuerza que le da la naturaleza. Esta semana hemos tenido minisesión plenaria y hemos tenido algunas comisiones muy importantes. En la Comisión de Agricultura, por ejemplo, se han empezado a votar ya cuestiones del famoso TTIP, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y las cosas, francamente, no han ido nada bien. Desde el Grupo de los Verdes, Ale, presentamos una serie de enmiendas muy claras. Primero, para finalizar con el proceso, para pararlo, porque no nos gusta el secretismo con el que se está llevando a cabo. Después, en caso de que continuara, para quitar todo el paquete de agricultura, porque estamos hablando de la comida, estamos hablando de la soberanía alimentaria, estamos hablando de los productos que pueden llegarnos en unas condiciones que no nos gustan. Tampoco nos la aprobaron, tampoco nos aprobaron medidas muy claras para impedir la entrada de productos transgénicos desde Estados Unidos o para impedir que haya tribunales de conciliación sobre los puntos del acuerdo que se escapen a los tribunales de justicia ordinarios que ya tenemos y que han sido legalmente establecidos en Europa. Tampoco nos lo aceptaron, tampoco nos aceptaron una enmienda en la que decía que no se tolerará la entrada de productos que no tengan los estándares de salubridad, de salud y de control europeos. Por tanto, riesgo de que nos entren productos realizados con otros estándares que no son los nuestros, muy inferiores. Riesgo de que nuestros productores tengan una competencia desleal. Riesgo de que nuestra soberanía alimentaria se ponga absolutamente en una situación muy compleja. Todo eso se aprobó en la Comisión de Agricultura porque la gran coalición, socialistas, liberales y Partido Popular tiraron hacia adelante y nuestras propuestas no fueron admitidas. Eso es muy importante, nos estamos jugando mucho, vamos a continuar luchando contra ese TTIP pero francamente vemos que no es la línea que defiende la Comisión Europea. Y bueno, además estoy obligado a hablar de la famosa visita de don Felipe de Borbón que francamente fue más anecdótica que otra cosa pero los medios de comunicación le han prestado muchísima atención. Nosotros fuimos invitados pero no aceptamos la invitación. ¿Por qué? Porque no era un momento para dialogar. Nosotros estábamos realmente interesados en hablar con Felipe de Borbón. ¿Qué le hubiéramos preguntado? Le hubiéramos preguntado, por ejemplo, por la corrupción, por la situación de su hermana, de su cuñado, por las cuentas en Suiza de su padre, pero nos dijeron que no, que no había tiempo para eso, que era una mera recepción oficial para chocar la mano y salir en la foto. Y francamente, con todo el trabajo que tenemos aquí no podíamos perder una mañana en este tipo de cosas. Si hubiéramos podido hablar con él también le hubiéramos preguntado por la situación terrible de crisis en la que viven muchos ciudadanos por culpa de las políticas de austeridad. Pero bueno, como no nos daban tiempo a eso, decidimos continuar trabajando, que para eso estamos aquí, en el Parlamento Europeo, con Primera Vida Europea, trabajando para vosotros en vuestro Parlamento.